Las mujeres como Eva y los hombres como Adán Si así comenzó este mundo, así tiene que acabar Si la cosa sigue así, no sé dónde va a parar La juventud quiere ahora, cantar como tú Adán Antes de ver un nudista, dicen que son inmoral Pero si sale a la calle, todos lo quieren mirar En plena quinta avenida, ahí es que se va a formar La juventud va vestida y se quiere desnuda Yo quisiera ver a los presidentes Con su banda puesta A los policías Con macana y todo A los limpia bota Con cepillo en mano A todos los choques Con su puta en mano A los carpinteros Con martillo en mano A los periodistas Con su clube en mano A los estudiantes Con su libro en mano En huid 14 Con su 15 Con su batalla Con su sistema Con su около Los argentinos Con su licencia Son lejos Con su mayor En eliren Con su Con su Aquí el vio Fernández, con su clarinete A los locutores, micro con hermano Paquito Navarro, y también Tizuga Oye Juan Santana, y también Joaquín Y Polito Vega, y Rubiani de la Rosa El Javier Ocabito, Papi La Fontaine Rafael Pineda, también Petit Francia Bueno, y en Los Ángeles, Rolando Ulloa En Chicago, Raúl Cartona, Baby Colón y Juan Montenegro En Puerto Rico, Alfred Dijergue, José Juan Ortiz Todos en tragedia van Música Loco, 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 Loco También Mario Obrea Y César Medina También Hugo Adame Y César Pichando Leonardo Aguilera Yo sé que haceré Mateo Tito Campuzano Ah, bueno Y ahora, allá en Colombia El Saldómero Chicho Barrio Tito Campuzano Soy Tito Campuzano Tito Campuzano Abre Tito Campuzano 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 ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ahora sí, ahora vienen los bomberos ¡Y con su manguera y todo, caballero! ¡Esto se acabó! ¡Ay! ¡Esto es genial! ¡Está listo con su manguera al hombro, mi madre! ¡Esto es genial!